En esta ocasión, vuelvo a repetir, me falta pasión, me falta muy entrega, o sea, esta entrega, ¿sí? O sea, que lo quieren ver alejado de esos momentos donde usted pierde tal vez la calma, o tal vez abusar del alcohol. ¿Qué les dice a sus hijos en este momento? Les prometo... Yo quiero, don Francisco Javier Olvera, que abraza a esos dos chamacos que de verdad lo quieren ver ya bien. Por favor, recupera el tiempo, recupera el amor, recuperanos a nosotros, a la familia, y a todas las familias que tienen ese problema, únanse. ¡Creción de pelotas! ¿Por qué no me mataste, por favor? ¿Por qué él se puso el pelotas? ¿Y ambos se puso el pelotas? Un científico que no es loco, el viernes, el evil adventure to be unleashed at the world, ellos se unen. ¡Mamá! 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 Un奥 a grabar profundo. ¿Qué te parece que usted come la pobreza y eso? ¡Oh, ahí está! Ahí está, ya dijiste. ¿Esto puede ir en el micro? ¿Este plato? Si no, pues ahí ya venimos. Mira, lo abres donde vas a comer. ¿Qué, ya cantas esto? No, 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 no. ¿Qué quieres a comer? Ah, espérate. No, mamá, yo quiero comer aguacate con chile. Ay, tortilla. Chame, te quedes tú. Gracias. ¿Vas a ver el tortilla con aguacate? No, ¿cuál con chile? Chile. Toma. ¿Ese ya está rico? ¿Ese ya está rico? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres? Ya está tu... ¿La verdad? ¿Me va a comer? ¿O qué? ¡Oh! ¿Y ese artista que está acompañando a la otra? ¿La verdad? En la otra una... ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Mira esa billeta! No lo quitó la de... ¿Para? No lo quitó la de... ¡Ahá! ¿Qué están haciendo? Oye... ¿Tenensan bien? Muy bien. Pues comentéme, no te toquen, ¿ok? Si por lo que se ponen, ¿quieren? Ayer se lo pueden hacer, ¿ok? Ayer ya lo noté, les falta mucha respiración. No hay seguridad. Y sensibilidad tampoco, mi vida, o sea, yo necesito que me hagan sentir. Y eso es bien importante. Y también la parte de tu compañero, la falta de conducta, ¿ok? También con, si lo vamos a tomar, ¿qué resta? Única indicación, ¿ok? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Sí? No, Dios me olvida. No. No, Dios me olvida. Me gustó el trabajo que hicieron en la armonía. Me faltó un poco de dicción. Y por último, juego entre ustedes. Son dos. ¿No lo guardé? No son individuales, son dos. ¿Ok? Mi calificación es esta. Vamos abajo. A este, para el caro. Vamos abajo. Ahora sí, voy contigo. ¿Qué tal? Aquí es, aquí estamos con la maestra Olga Cazán. ¿Qué opinas? Bueno, yo estoy de acuerdo con Fernanda en su evaluación. No estoy de acuerdo con la señora D'Alessio. La verdad, no entiendo, no sé qué es lo que ya está buscando ver. Pero, bueno, lo he tratado de comer con salga. Con... ¿Con quién vas a comer? Porque es jurado de este programa. Pero no estoy de acuerdo con su opinión. ¿Con cuántos días? Pues esa es la opinión de la maestra Olga Cazán. Nada, vamos contigo. Bien. Al final de cuentas, al final de cuentas, hay chicos, hay jueces, hay públicos. Nadie creo que realmente vaya a estar de acuerdo. Pero creo que todos estamos de acuerdo en una cosa. De que es una gran señora del escenario. Y su crítica, sus comentarios pesan y bastante. Eso es real. Voy ahora con Fato. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la libertad que debe tener, no es cierto, la tiene. El manejo de su... ¿Por qué? ¿Ya la he eliminado? No, no, pues, aparte no. Pero tampoco es de quitar con... Yo creo que Mariposé me encanta el... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ella me gustó también. La vida y la vida. Y yo, mira, no sé fácil. ¡Nueve! ¿Qué es lo que hice para el maripos? 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 ¡Gosa! ¡Gosa! Este, yo quiero hablar un poquito por mi compañero. Yo sé, y también lo sentí yo, que es muy difícil ser juzgado. La verdad, es la primera vez que me juzgan. La primera vez que me juzgan. Y quiero pedirle una disculpa a la señora D'Alessio de parte de mi compañero y de parte de toda la gente que, igual, en algún momento pudimos haber emitido algún disgusto en contra de usted. La respeto mucho. No, para nada, de verdad que no. El problema es que usted es muy mía. No, sí, yo puedo pedirle una disculpa pública en nombre de mi compañero y, obviamente, en nombre de mi compañero. Lo que yo estoy viendo aquí es que también tu porra es un poco irrespetuosa y eso también tiene mucho que ver. Una trayectoria de 38 años que me avalan, también hay que ver mucho el esfuerzo que yo también he tenido, como ustedes lo han tenido como acabada. Entonces, perdón, más respeto, ¿verdad? Ok, nada más, espero que tanto los comentarios como de nosotros, que les estoy pidiendo una disculpa, o las porras, bueno, estarán aceptadas sus disculpas. Gracias, no afecten a la calificación, es el no practicado. Eso es lo último que acaba de decir María José, que no afecten a la calificación. Al final de cuentas, bueno, hay un criterio de calificación y cada uno de los jueves... ¿Cómo está bien la chuguita? Muchas cosas, inclusive está bien hay la presentación, hay la elasticidad... ¿Cómo estoy haciendo eso? Ignoro, 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 perdón, Félix... ¡Cómala, amor! O sea, no los neces dato que justamente sean profesionales, tienen que entrenarse y aguantar barras, porque en esta carrera aguantas barras, ¿sí, flis? Entonces, tienen que entender que queremos lo mejor de ustedes, así es que sea... No queremos lo peor de ustedes. Ya le dije a... No, de la herencia, perdón. Precisamente, hemos sido... Perdón. A ver, el micrófono de la señora de Alessio, por favor. ¿Qué dijo tu maestra de canto? Es la maestra de canto. Bueno, lo que ella dijo, que es lo que quiero. No, es que quiero que siento. Yo quiero que me hagan... ¿Lo piso Alessio o no? Es muy diferente. Lo dijo desde su principio. ¿Todo bien, ahí, no? Si realmente no me llegó. Y a mí me gusta que me risan la piel, que me llegue, que la entrega, que haya amor, que haya pasión. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero nada más. Yo también quiero nada más, señora. Bueno. Y ya, por lo que... Exactamente, como tú dices, Félix, como profesional, como seres humanos, que también hemos tenido críticas de muchas revistas que no nos han gustado, les he dicho que tienen que aguantar vara y que a esto nos estamos escondiendo. Y entrarle. Y entrarle y entregar y mejorar. Voy con el voto secreto del área de jueces de baile y lo tiene Vivi Gaitán. Ahí está, voto secreto. Y de verdad, pato. ¿Pero eso qué es? ¿Canto? ¿Qué es lo que se hace? No, la vieja, la vieja de que suele. No, no, no. ¿Pero canto la vieja o está ahí de pura su baile? ¿Qué es lo que se hace? Pues yo no había dejado, yo no sé, estaba, yo no había hecho nada. Porque para ser, pues, tiene que hacer, para nada bailar, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.